hola hola chicas como están gracias por darle play al vídeo esto es cocinando con mi sazón y hoy estaremos preparando unos deliciosos camarones y para esto utilizaremos pepino cebolla unos aguacates cilantro limón y por supuesto 2 kilos de camarón este es camarón fresco vamos a empezar por quitarles la cabeza no la vamos a tirar vamos a hacer una sopita de las cabezas con unos con unas ricas mojarras que tengo por ahí pero ahora vamos a cocinar la cola de los camarones y vamos a ir retirando todas las cabezas de los camarones se puede usar la cabeza pero en esta ocasión voy a aprovecharlas para hacer un delicioso caldito y vamos a empezar por la cebolla sólo la voy a cortar en trozos grandes porque tengo este mi aparatito que me hace bastante fácil el trabajo simplemente cortamos en trozos grandes la acomodamos aquí cerramos muy bien halamos un par de veces y nuestra cebolla está lista acaba de depender del tamaño que nosotros la querramos utilizar nos queda bastante finita y vamos a utilizar dos de ellas dos grandes en esta ocasión vamos a utilizar cebolla blanca vamos a ponerla en nuestro este es un es un contenedorcito este es de topper pero la verdad que es bastante útil en la cocina no sólo para la cebolla sino que para el cilantro el tomate el rábano para hacer salpicón es súper bueno por acá tengo yo seis dientes de ajo los vamos a picar lo más fino que podamos lo vamos a hacer primero en rebanaditas para luego picarlo muy bien llevamos una sartén a nuestra estufa le vamos a colocar aceite y también le vamos a colocar una barrita de margarina en esta ocasión es margarina mirasol vamos a esperar que está de su punto y acá vamos a agregar la cebolla y el ajo que ya teníamos preparado a esto le vamos a dar un par de minutos por acá mientras la cebollita se va sofriendo y van incorporándose los sabores del ajo la cebolla y la margarina vamos a mover muy bien y hasta acá no hemos puesto ni sal ni pimienta esto lo vamos a hacer hasta que los camarones estén acá en esta preparación y ya han pasado aproximadamente tres minutos es hora de colocar nuestras colas de camarón estas ya están bien limpias vamos a mezclar para que nuestro camarón vaya agarrando el sabor del ajo y la cebolla y acá vamos a salpimentar sal al gusto pero recuerden que luego podemos ir rectificando los sabores vamos a ponerle sal yo por acá tengo ajo esta es pimienta perdón pimienta molida también le vamos a colocar ajo en polvo para hacer más fuerte el sabor y también no nos puede faltar el orégano este es orégano molido ya saben que cuando preparamos mariscos es muy importante colocarle el orégano y acá mezclamos y dejamos uno o dos minutos máximo porque recuerden que el camarón se nos puede recocer y no buscamos eso buscamos que el camarón quede rico en su punto vamos mezclando muy bien y es el momento de agregarle el jugo de los limones recuerdan que teníamos limones ya le estuvimos sacando el jugo eran seis limones bastante grandecitos y acá le agregamos todo el jugo del limón y también le vamos a colocar unas rebanaditas de chile esto ya va a depender de qué tan picante nos guste y qué clase de chile querramos incorporarle a nuestra preparación pero esto ya huele delicioso y acá ya podemos rectificar los sabores si le hace falta sal pues le agregamos mientras se termina de cocinar vamos a preparar nuestros pepinos yo simplemente voy a utilizar dos vamos a quitarles la leche decimos nosotros o ya lo hacemos como dijo Lorena por tradición pero se le quitan las puntitas y este lo vamos a cortar por la mitad y luego en cuatro partes para retirarle las semillas le vamos a retirar las semillas a todo nuestro pepino y lo vamos a picar en trocitos algo pequeños pero como les digo esto ya depende de como nosotros nos guste hacerlo puede ser en rodajitas y no se imaginan el pepino el sabor que agarra con el jugo que suelta el camarón es una verdadera delicia y ya casi tenemos nuestro pepino también vamos a ponerle aguacate a nuestros camarones yo tengo este aguacate que es aguacate mexicano le decimos nosotros le vamos a retirar la semilla la cáscara y lo vamos a partir en rebanaditas y acá está listo nuestro platillo para servir unos deliciosos camarones con ajo, cebolla y jugo de limón ya acá ya se sirve al gusto y se le agrega el pepino la cebolla y los trocitos de aguacate y esto es cocinando con mi sazón no se vayan sin antes suscribirse al canal las suscripciones son totalmente gratis regálenme un like y déjenme saber en los comentarios qué les pareció nuestra preparación de camarones